¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un vídeo más del canal. En el día de hoy os traigo mis productos acabados durante todos estos meses. Y como tengo varios y el vídeo se va a hacer un poco largo, no me enrollo más y empezamos. Lo primero que he acabado, bueno lo primero, no es lo primero que he acabado, pero voy a empezar por ello. Es la máscara de pestañas de Max Factor, la False Lash Effect. Esta es mi máscara de pestañas low cost favorita. Favorita, favoritísima. La podéis comprar en el Carrefour, en el Mercadona y en el Corte Inglés también, pero bueno. La podéis encontrar en muchos sitios. Me encanta porque tiene el cepillo, el gupillón, lo tiene de silicona. Yo últimamente solamente compro las máscaras de pestañas con los cepillos de silicona. Porque es como mejor me separa las pestañas y no me las deja pegotonadas y con grumos, que eso lo odio. Esta máscara de pestañas va muy bien por todo lo que os he comentado. Y lo mejor, su precio no pasa de los 12 o 13 euros. Así que repetiré. Segunda cosita que he acabado es el Serum de Caudalie. Y he de decir que no me ha gustado nada. En el anterior vídeo de productos acabados os hablaba del Serum de Bobbi Brown. Y os comentaba también que había empezado a usar este. Y que no notaba ninguna diferencia entre ambos. Pero con el paso de los meses he de decir que sí he notado la diferencia. Y me gusta mucho más el de Bobbi más que este. Porque el de Bobbi me regulaba bastante bien la producción de grasa de la frente y de la barbilla. Que yo las tengo bastante grasas. Y esto es como si me echara agua. O sea, yo particularmente, mi piel no ha notado nada. Así que no volveré a repetir. Tercera cosita que he acabado es el tónico de Eucerin. Yo siempre he tenido un tónico favorito, favoritísimo. Que era el tónico de Clinique. Pero es un poco caro. Vale 30 y algo. No me acuerdo exactamente. Pero vamos, entre 30 y 35 euros. Entonces, cuando lo acabé hace unos meses. Me dije que iba a darle un pequeño descanso a mi bolsillo. Y que iba a buscar otros tónicos que más o menos se asemejaran a ese tónico de Clinique. Y fueran más baratitos. Probé varios. Probé el tónico del Arroche que no me gustó nada. Y probé algunos más de los que no me acuerdo. Que debe ser que no me gustaron nada. Porque si no me acuerdo es que no me gustaron. Y un día, de casualidad, en la parafarmacia del Carrefour, encontré este. El tónico de Eucerin. Vale 12,80 euros. Y he de decir que me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Es el que más se asemeja al tónico de Clinique. Limpia, vamos, super bien la piel, la tonifica. Te deja una sensación de frescor en la piel parecida al que deja el de Clinique. No tanto como el de Clinique. Pero deja un frescor en la piel, vamos, maravilloso. Además, una cosa que tiene es que si te has desmaquillado y te has dejado algún resto, con esto y el algodón no engaña. Vamos, sale y arrastra toda la suciedad que te queda en la piel de una manera increíble. Mira, es sin aceite y abre limpio los poros obstruidos y evita la aparición de impurezas. Y puedo decir que es cierto. Así que volveré a repetir. Bueno, de hecho ya es el tercer bote que he acabado. Otra cosita que he acabado es una hidratante que me compré en Rituals. Esta es de la gama Indian Rose y Malaya Honey. Que, bueno, huele de vicio. Esto huele genial. Pero bueno, no lo volveré a comprar porque no deja de ser una hidratante más. Que huele genial y vale una pasta. Entonces, no me compensa. Porque yo me ducho todos los días, las hidratantes parece que me las bebo. Y no voy a estar gastando 15 o 16 euros, que es lo que vale cada poco tiempo. Así que sigo con la mía de Bavaria, que me va muy bien. Vale 2 euros. Así que no repetiré. También he acabado mi gel de limpieza de Olay. Yo también usaba uno de Clinique. Que no me hacía mucha gracia. Porque bueno, lo compraba con el sistema de 3 pasos de Clinique. Que te venden el gel limpiador, el tónico y la hidratante. Pero el gel limpiador que traen, a mí me resecaba mucho la piel. Probé otros gels de limpieza. Y también me resecaban mucho la piel. Sobre todo por esta zona de aquí. Incluso me salían pielecitas. Y no me gustaba, no estaba súper tirante. Y probando, probando, probando. Un día encontré este. Y es, a día de hoy, el que mejor me funciona. No me deja la piel tirante. Limpia maravillosamente bien. Y vale 5 euros. Lo compro en el Carrefour. Sí, en el Carrefour. Lo compro en el Carrefour. Y ya os digo, vale 5 euros. Y repito, vamos, forever and ever. A ver, otra cosita que he acabado. Es el Body Spray, este del Mercadona, de flor de naranjo. Que lo compré este verano. Y bueno, pues para cuando sales de la ducha, como hizo tanto calor, cuando sales de la ducha, te pulverizas esto por el cuerpo. Y te refresca bastante. Huele genial. Lo que pasa que esto, según sales por la puerta de casa, ya no huele nada. Pero bueno, por 2 euros que vale, tampoco se le puede pedir mucho. 2 euros o casi 3. Pero bueno, no volveré a repetir. Además ahora en el invierno hace mucho frío y echarte esto, según sales de la ducha, como que no. Así que hasta el verano que viene, nada. Bueno, y os voy a enseñar ahora 3 cositas, pero como si fueran una. Estos son todos los protectores solares que yo he probado durante todos estos meses. Entonces, a ver, voy a empezar por el del arroche. El del arroche me gusta. Me gusta porque es protección 50 y además protege de las dos radiaciones. De la UVB y de la UVA. Lo que no me gusta es que es una textura muy untosa, como muy grasienta. Y entonces a mí me engrasa mucho la piel. Y no me gusta. No me gusta pasarme la mano así y notar como aceite en la piel. Eso lo odio. Entonces, bueno, no repito con él. Luego, cuando compré la cremita esta de Rituals que os he enseñado, me dieron una muestra de este protector solar de la misma firma. Que tiene factor de protección 30 y también protege contra las dos radiaciones. Tiene una textura menos untosa que la del arroche. Pero aún así a mí me sigue engrasando la piel. He probado a esperar un poquito. Me he hecho mi hidratante y espero unos cuantos minutos y después me echaba la crema esta. Y aún así me seguía engrasando la piel. Entonces, no la volveré a comprar. Me la dieron, pero no la compraré. Porque me engrasa la piel. Y con la que me voy a quedar, porque es la que más me ha gustado, es uno de Eucerin. Tiene factor de protección 50. Protege contra las dos radiaciones. La textura es como una loción, no es una crema. Es más bien loción muy ligera, muy ligera, muy ligera. Y no engrasa nada, nada la piel. Me encanta. Entonces, acabaré todas las muestras que tengo, que tengo bastantes. Y cuando las acabe, esta va a ser la elegida. Así que, repito. Y por último, os voy a enseñar una crema. Bueno, la tengo así, cortada a la mitad, porque se acumulaba producto en el fondo y no salía. Entonces, bueno, para aprovechar todo el bote. Es una crema de definición de rizos que compré en la peluquería. Yo tengo el pelo liso, pero a principios de verano me hice un moldeado muy suave. Porque tengo el pelo tan fino, tan fino y tan lacio, que cuando lo peino, lo tengo así pegado a la cara. Y vamos, y parezco, no sé lo que parezco. Entonces, me hice un moldeado por eso. Compré esta crema definidora de rizos en la farm... Uy, en la farmacia. Compré esta crema definidora de rizos en la peluquería. Y me gusta bastante. La verdad que define muy bien el rizo y tiene una particularidad que a mí me encanta, que es que no ensucia el pelo ni lo engrasa. Yo he llegado a estar tres días, tres días, con lo que yo soy, que soy de lavarme el pelo todos los días, tres días sin lavarme el pelo. Y en ningún momento he notado una sensación de suciedad ni de grasa tras haberme aplicado esto. Lo que hacía, me levantaba por las mañanas, lo mojaba con un poco de agua y el producto seguía funcionando, por decirlo de alguna manera. Lo único que me he echado para atrás es el precio, vale 18 euros. Y la verdad que me ha durado bastante poco. Porque si el moldeado me lo hice a mediados de junio, pues esto lo acabé el mes pasado, en septiembre. Bueno, el mes pasado, estamos ya a primeros de noviembre. Pero esto lo acabé a últimos de septiembre. Entonces, me ha durado bastante poco. Pero bueno, aunque es un producto que me gusta, no creo que vuelva a repetir, porque quiero probar otros productos en el mercado a ver si son más baratos y me hacen el mismo efecto. Entonces, de momento, no volveré a reír. Y esto es todo. Espero que os haya gustado, que mi opinión os sirva y os ayude, por si teníais pensado comprar alguno de los productos que os he mostrado. Si os ha gustado el vídeo, deditos arriba. Compartidlo con quien creáis, que le puede ser de utilidad. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!